Hola Fiatistis, bienvenidos a un nuevo fin de semana de Fórmula 1 y claro que sí, voy a invitarles a suscribirse al canal, que es la mejor forma de apoyarme y así poco a poco va creciendo la tribu de los fanáticos de Fiat y Stellantis, así que a darle a ese botón rojo debajo de este vídeo y gracias, muchas gracias por tu contribución al crecimiento de esta aventura audiovisual. Fiat Brasil actualiza ligeramente a la Strada para el año 2023, ahora en todos los modelos y en el marco de la aplicación del nuevo diseño de marca, la bandera Fiat estará disponible como etiqueta en los asientos, actualmente solo las versiones Volcano y Ranch la tenían, dándole mayor exclusividad al interior del modelo. También estará disponible el sistema de aire acondicionado digital automático para las versiones Volcano y Ranch, con fácil acceso la temperatura puede controlarse con precisión y mayor comodidad utilizando la función auto, que ajusta la temperatura de la cabina a lo seleccionado por el cliente. Además la Volcano manual viene de serie con el cargador inalámbrico de teléfono inteligente, a su vez la pantalla central multimedia de 7 pulgadas, que era de serie en la versión automática, está como estándar en el modelo manual. La Fiat Strada gana el color gris Strato que se estrenara en la Fiat Pulse y los clientes tienen 5 opciones de colores en la Volcano y Ranch. Así tenemos el negro Volcán, rojo Monte Carlo, gris Silverstone, plata Barry y blanco hielo. Los precios de la Fiat Strada 2023, excepto Sao Paulo, Paraíba y zona franca de Manaus, comienzan en los 95.290 reales por la versión Endurance cabina Plus 1.4 Flex MT y la tope de gama Ranch cabina dupla 1.3 Flex AT comienza en los 125.990 reales. Para Sao Paulo, la versión más económica comienza en los 98.419 reales y la tope de gama arranca en los 130.127 reales. Algunos de los amigos de Fiatisti en Brasil me pueden explicar por qué son más caros en Sao Paulo, déjenme sus comentarios aquí en YouTube. En un reporte de AutoNews, Alfa Romeo trabajará en un nuevo automóvil de gran tamaño en Estados Unidos, que podría ser lanzado en 2027. El jefe de la marca Jean-Philippe Imparato lo declaró este viernes y agregó que el grupo no ha decidido aún dónde será fabricado. Imparato dijo que el paso fue clave para adaptar el diseño a los mercados extranjeros, ayudando a Alfa Romeo a fortalecer su posición como la marca premium internacional del fabricante de automóviles Stellantis. Nuestra oferta para un vehículo de gran tamaño debe adaptarse a los mercados internacionales, estadounidenses, chinos, europeos, dijo durante una llamada a los medios un día después de que la empresa matriz Stellantis publicara los resultados del primer semestre. Alfa Romeo aún está decidiendo si este modelo será un SUV, un crossover o un sedán, pero probablemente no sea un SUV de gran tamaño como los BMW X5 o X6 indicó Imparato. Queremos conseguir la fórmula correcta, dijo. Es una decisión que tomaremos hacia final de este año. A su vez el CEO de Alfa Romeo dijo que el desarrollo del automóvil en Estados Unidos no significa que se fabrique en la zona nafta y agregó que producir en Estados Unidos no es algo que se haya decidido y que no quiere decidirlo de una vez. Recordemos que en el proyecto de relanzamiento de Alfa Romeo se hizo hincapié en el hecho en Italia y fue una de las razones que llevó a Fiat a fabricar la versión de la Mazda Miata que se suponía era el retorno de la Alfa Romeo Spider, por lo que si se llegara a la decisión de fabricar esta nueva Alfa Romeo fuera de Italia, sería un cambio importante para la imagen de la empresa a nivel internacional. Y volvemos a Brasil porque la pulsa VAR se convierte en el auto madrina del campeonato de Fórmula 4, potenciado por el AVAR autotécnica de 1.4 litros que entrega 176 caballos de fuerza en los monoplazas Tatooine F4 T021. Con esto el primer SUV de AVAR estará presente en las próximas carreras del campeonato y gracias a su motor turbo T270 puede llegar a los 100 kilómetros en menos de 8 segundos y tiene una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora. La marca tendrá un stand de exposición para la pulsa VAR y la logomarca estará en el uniforme de los pilotos, los autos, el podio y diversos lugares de las pistas y las gradas. Un campeonato que tiene el corazón del escorpión y ahora a su modelo más excitante. Y hasta aquí este vídeo, gracias por el apoyo que le dan a Fiatisti y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Suscríbete al canal de los fanáticos de Fiat y Stellantis para que siga creciendo la tribu. Cuídense mucho que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!